Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Atención, se adelanta el aguinaldo a jubilados. Diciembre es una fecha incierta en el calendario, con elecciones de por medio. Y ante la amenaza de que la inflación continúe marcando avances mensuales de dos dígitos, algunas compañías adelantaron el medio aguinaldo de fin de año, y se espera que se dicte la medida para jubilados en este mes de octubre. Es una alternativa que permite recomponer el bolsillo de las personas. En algunos casos los empleados pueden decidir si prefieren cobrar el salario anual complementario por estos días, o esperar otros tres meses para recibirlo. En otras organizaciones, simplemente se les envía un mensaje a los empleados, para anunciarles que con el pago de septiembre también recibirían un adelanto del 50% del sueldo de diciembre. Si esta medida se confirma también para jubilados, estarán cobrando el aguinaldo junto con los haberes de octubre. Contanos en los comentarios que te parece esta posibilidad y que preferirías en el caso de poder elegir. Si este material te pareció importante, por favor compartilo para que más gente lo vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.